¿Qué tal todo por Toledo? Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero estoy en el Aeropuerto Universal de las Capacidades y desde aquí os mando un abrazo enorme. Estamos juntos en la distancia y después de un año difícil, muy difícil, que ha afectado con mayor intensidad a las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, con TEA, con parálisis cerebral, pero os siento fortalecidos con vuestro propósito de lanzar, ojito, la plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y también os siento conectados, pues estáis participando telemáticamente desde todos los puntos del país y desde la Unión Europea como miembros de Inclusion y Euro. Más de 500 personas, madre mía, qué nivel. Y desde hace mucho tiempo que comencé a colaborar con la Fundación Personas, siempre me di cuenta de vuestras capacidades extraordinarias, capacidades creativas, emocionales, sociales, con las que crecer juntos, compartiendo y multiplicando oportunidades. Sobre todo cuando nos complementamos y nos apoyamos entre todos. Eso es lo más grande. Y además, os digo una cosa, estoy seguro de que el mundo funciona mejor cuando colaboramos y además tiene el efecto mágico de que eso nos hace más competentes y mejores a cada uno. El poder de las personas. Qué eslogan bonito tenéis, qué lema más bueno. Estoy seguro de que también, gracias al apoyo de las familias, los profesionales y organizaciones de plena inclusión, este concepto se refuerza cada día, poniendo lo mejor de cada uno allí donde estáis participando. Y no quiero exagerar, pero sé que tenéis superpoderes escondidos, de superación, de superarnos a nosotros mismos, de nuevos retos, e incluso de sorprender a los que no nos conocen y que un encuentro como este va a sacar a la luz y nos va a hacer visibles ante toda la sociedad y en todos los lugares. El objetivo de participar de forma plena en todas las decisiones importantes que afecten a vuestras vidas, me parece que es un camino en el que seguro habrá que superar muchas dificultades. Pero es y será un camino de éxito en el que todos sois los principales protagonistas. Todos sois co-starrings, como se dice en las películas y en las series. Yo últimamente también hago películas. Y os diré que la mejor película de nuestra vida es la que protagonizamos cada uno dando lo mejor de nosotros mismos en nuestro día a día. Y por cierto, voy a haceros una pregunta. Muy fácil, ¿eh? Tranquilidad, no os calentéis que no va a haber ningún problema. ¿Qué os parece compartir estas iniciativas de coliderazgo con el resto de vuestros compañeros de las entidades de plena inclusión? ¡Ah! Ahí os lo dejo, ya me contaréis. Os deseo muchísima suerte con esta plataforma que habéis creado y espero que hayáis reflexionado muy requete bien sobre el futuro que queréis. Una tarea muy importante es tener proyectos y llevarlos a cabo todavía es más importante. Y como sabéis, siempre lo hemos dicho, el futuro empieza hoy. Así que, ánimo, valientes. No quiero deciros adiós, ¿eh? Antes hay que recordar que el esfuerzo es necesario, pero si lo hacéis con ese buen humor que tenéis, eso también rompe barreras. Ojo, siempre con respeto. Y como lema, el nombre de vuestra organización. Con plena inclusión. Esto es también importantísimo. Bueno, me despido. Ya sé que vuestro viaje es solo de ida. Yo suelo coger billete de ida y vuelta. Pero también sé que el vuestro es un viaje muy especial y transformador. Del que sí regresáis. Y además llenos de fuerza, de protagonismo compartido y con ganas de cambiar el mundo, dando lo mejor de cada uno. Importante. Abrochad los cinturones de seguridad. Para que cuando haya turbulencias y movimiento, podáis superarlas con éxito. Y siempre, siempre con mucha alegría. Con tu quiero y con mi puedo vamos juntos, compañero. Que decía el poeta Benedetti. Aupa vuestro poder y vuestro querer, amigas y amigos. Suerte. Me voy volando. Me voy por el aeropuerto. Hasta luego.